Bienvenidos a Salud Vital, el magazín de la Fundación Santa Fe de Bogotá que le permitirá estar al día en avances médicos y tecnológicos, conocer programas y servicios enfocados en la seguridad de nuestros pacientes. También podrá informarse y actualizarse sobre temas de salud que le interesan, lo que necesita saber aquí en Salud Vital. En nuestra sección de noticias, la Fundación Santa Fe de Bogotá realizó la primera jornada del manejo del dolor, donde se resaltó la importancia de una adecuada evaluación y seguimiento del dolor. Con gran aceptación, se llevó a cabo en el mes de julio la primera jornada de manejo del dolor a cargo de la Clínica del Dolor del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Por medio de charlas dirigidas, imágenes y material didáctico, el equipo de trabajo de la Clínica del Dolor recalcó al personal médico y asistencial el compromiso que tiene nuestra institución con el manejo del dolor a través del diario esfuerzo por brindar una atención oportuna y de la mejor calidad a los pacientes y a sus familias. Se desarrolló una jornada en la cual participamos todos los miembros de la sección de Clínica de Dolor e invitamos a toda la comunidad del hospital y a los pacientes y a sus familiares a participar en un evento básicamente de difusión de la importancia del dolor y de la medición en la cual mostrábamos las herramientas básicas para la evaluación del dolor, las escalas en las personas que pueden comunicarse como la escala de 0 a 10 y las escalas en aquellas personas en que por dificultades del lenguaje o de su misma condición no pueden comunicarse. Con esta difusión logramos que la inmensa mayoría de profesionales sanitarios del hospital, del personal administrativo y de todas las personas que en ese día visitaban el hospital se enteraran primero de la existencia de la sección de la Clínica de Dolor y segundo de los servicios que nosotros ofrecemos para utilizarlos de una forma óptima y oportuna. Más de 350 colaboradores tuvieron un mayor acercamiento con esta temática. Construida bajo el lema Estamos comprometidos con el alivio del dolor, resaltando la importancia que tiene para nuestra institución el bienestar y la seguridad de nuestros pacientes. Madres comunitarias, docentes, auxiliares de cocina y coordinadoras de centros infantiles se certifican en prevención de enfermedades infecciosas gracias a la iniciativa de la División de Salud Comunitaria de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La División de Salud Comunitaria de la Fundación Santa Fe es una unidad que se dedica a trabajar en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad a través de la construcción de hábitos saludables, a través de mecanismos de educación hacia la comunidad. Bueno, tenemos un proyecto muy importante dentro de la división que está dirigida a infancia, que somos socios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, la estrategia de cero a siempre, tenemos el apoyo de COVIDien y de la Fundación Éxito y con estos aliados lo que hemos hecho es desarrollar una estrategia educativa para que los niños, por un lado, aprendan a lavarse las manos bien y se las laven en el momento indicado. Curiosamente, esto ayuda y facilita a la prevención de problemas como las diarreas y las enfermedades respiratorias en los niños casi en un 30% logra disminuir la incidencia de ese tipo de enfermedades en población infantil. Entonces, hemos capacitado en principio a cuatro centros infantiles en Bogotá probando esta estrategia de formación que hemos desarrollado. Hemos capacitado a los adultos que rodean a los niños, por un lado, para que les enseñen a los niños a lavarse las manos y ellos mismos aprendan a lavarse las manos y los incorporen en las rutinas diarias de trabajo con los niños. Pero también las enfermedades que afectan a los niños de estos centros infantiles son transmitidas por alimentos. Entonces, las personas que manipulan los alimentos en estas instituciones es crítico que aprendan prácticas adecuadas en el manejo de los alimentos para que no vayan a contaminarlos en alguna u otra forma y esto a su vez transmitir enfermedades a los niños. Capacitamos cerca de 35 personas entre docentes y manipuladores de alimentos. En primer lugar, trabajamos con ellos en la metodología taller, donde un poco empezamos a reflexionar sobre qué son las manos que tocan y qué tanto las manos realmente se contaminan. Les pusimos unas cositas, un revelador que nos muestra la placa de bacteria que tienen nuestras manos y esto nos ayuda a generar conciencia de la importancia de tener las manos limpias no solo para los niños sino también para los adultos. Entonces, un poco poder reflexionar con ellas cuáles son esos momentos críticos, cómo incorporamos esa estrategia dentro de la rutina del jardín y, finalmente, cómo lo incorporamos en una estrategia de desarrollo de una visión de salud del propio niño. Adicionalmente a eso, los educadores tienen la obligación de trabajar con las familias. Entonces, les enseñamos cómo podrían ellos a su vez reforzar este comportamiento de lavado de manos en los adultos que acompañan a los niños. Respecto a los manipuladores de alimentos, es un tema un poco más especializado. Hicimos un levantamiento de los sitios de manipulación de alimentos en estos centros infantiles. Identificamos todos los procesos de manipulación que hay allí y dónde había riesgo de contaminación. Las mismas manipuladoras, pese a ser personas que tienen nivel educativo muy bajo, lograron identificar claramente cuándo podrían, en alguna medida, estar incurriendo en algún riesgo que podría afectar la salud de los niños. Eso nos permitió con ellas corregir los procesos y reforzar conceptos y comportamientos que son muy críticos, tanto en la cocina, en la recepción de los víveres, en la elaboración de los alimentos y luego en la dispensación de los alimentos. Nos permitió trabajar con ellas en todo ese proceso, de modo que efectivamente ya sean más conscientes del rol tan importante que juegan en el desarrollo de los niños de este país. En nuestra sección, su salud. Conozca sobre la diabetes y tenga presente algunos tips saludables para prevenir esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no fabrica la cantidad de insulina necesaria para nuestro cuerpo. La diabetes es una enfermedad en la cual hay una alteración del metabolismo, especialmente el metabolismo de los carbohidratos. Dentro de ellos, pues, lo que se conoce como azúcares y almidones principalmente. Y también hay alguna alteración asociada del metabolismo de las grasas y del metabolismo de las proteínas. Entonces, por falta de insulina, ya sea total o parcial, la glucosa en la sangre se eleva. Eso es lo que se conoce con el nombre de hiperglucemia. Y esa elevación de la glucosa, que va desde leve hasta cifras muy elevadas, va a desencadenar ciertas alteraciones, ciertos síntomas como son, por ejemplo, la sed, el exceso de orina, los síntomas de debilidad. En algunas personas, la pérdida de peso. Y, pues, un malestar general como falta de energía, debilidad general. La posibilidad de contraer diabetes aumenta a medida que una persona se hace mayor y puede acarrear otras enfermedades tanto o más importantes que la diabetes, tales como enfermedades cardiovasculares, neurológicas, retinopatía o nefropatía. El tratamiento de la diabetes, en términos general, todos los pacientes, sin excepción, necesitan educación. Eso es la piedra angular del tratamiento. Necesitan cambios de estilo de vida dirigidos hacia una vida saludable, en la cual la actividad física es bien importante y la alimentación debe ser sana, equilibrada y, en general, menos cantidad de lo que usualmente comía la persona. Si eso no se puede controlar con estas medidas, entonces vienen los medicamentos. Y, dependiendo de la severidad con que comience la enfermedad, de los niveles de glucosa y de los niveles de hemoglobina glicosilada, el tratamiento, pues, varía. El tratamiento de la diabetes depende de tres pilares, dieta, ejercicio físico y medicación. Tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de lo normal para minimizar el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad. Para la diabetes tipo 1, no existe ningún método eficaz por el momento, a diferencia del tipo 2, que al estar relacionado con la obesidad, se puede tratar de evitar en gran medida adoptando hábitos de vida saludable. Tip número 1. Realizar ejercicio físico de forma regular. Se debe realizar cualquier actividad física mínimo tres veces por semana y, si es un paciente que requiere mayor asesoramiento, que tiene restricciones físicas o problemas en las articulaciones, se recomienda visitar a un médico deportólogo, quien proporciona la rutina apropiada de acuerdo con las condiciones que cada persona presenta. Tip número 2. Abandonar el tabaco y reducir bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas contienen altas cantidades de carbohidratos y azúcares. De esta manera, el cuerpo los procesa de la misma manera que las grasas, aumentando los niveles de glucosa en la sangre. Por otro lado, el cigarrillo produce un aumento temporal de la glucosa que puede afectar tanto a los fumadores como a quienes están expuestos al humo del tabaco. Tip número 3. Realizar una dieta alimentaria sana. En primera instancia, se recomienda visitar a un especialista para gozar de una dieta 100% saludable y conveniente. Tip número 3. Consumir alimentos saludables y balanceados, como frutas y verduras durante el día, puede disminuir el riesgo de contraer diabetes. En nuestra sección en Movimiento con Vida Activa, enterece de los beneficios del Tai Chi y aprenda algunos ejercicios que le ayudarán a reducir el estrés y a estar en conexión con su cuerpo. Bienvenidos. Esta es la clase de Tai Chi. Tai Chi es una técnica mente-cuerpo. Mente-cuerpo significa que trabaja la concentración mental en el movimiento corporal. Viene de unos movimientos antiguos de las artes marciales y son ejercicios suaves, lentos y tranquilos que los puede realizar cualquier persona. Es fundamental que comiences despacio, con respiración y siguiendo las órdenes del instructor. Cada movimiento es suave, tranquilo, en silencio y logra el equilibrio, la flexibilidad y la salud. Bueno, vamos a nuestros ejercicios. Comenzamos con las manos, que se nos calienten, que se pongan bien, unir nuestra energía, cielo y tierra. Inhalo profundo, exhalo profundo. Abro las manos, dos fuerzas en continuo equilibrio, mano derecha, sierra, 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 centro, une los pies. Bienvenidos. Muy bien, comenzamos. Manos una contra la otra, giro y arriba, extiendo la columna. Extiende la columna, inhala profundo, exhala profundo y suelto los brazos. Muy bien, giro las manos, arriba, inhalo profundo, abajo, exhalo profundo, al pecho, inhalo profundo y bajo, flexión del tronco. Tomo energía del piso, de la tierra y atrás, inhalo profundo, exhalo profundo, de nuevo flexión del tronco. Y manos a la cintura, chikung, cielo y tierra, eso es, en los riñones. Regreso al centro, inhalo profundo, exhalo profundo. Este es un chikung, se llama cielo y tierra, lo podemos hacer tres veces. Continuamos, el siguiente movimiento es nuestro movimiento de los ocho trigramas del Pacua o de ocho tiempos. Dragón izquierdo al frente. Gira la cadera, toma energía de la tierra, rodilla arriba, uno. Atrás se sienta, dos. La grulla extiende sus alas, tres y cuatro. Gira la cadera, cinco. Gira la mano, seis. A la oreja, siete. Y al frente, cepillo, rodilla, ocho. Muy bien, y vuelvo al centro. De nuevo, dragón izquierdo al frente. Partimos de la postura. Gira la cadera. Sube la pierna, uno. Atrás, dos. Grulla extiende las alas, tres y cuatro. Gira la cadera, cinco. Gira manos, seis. Y a la oreja, siete. Arriba, arriba, arriba. Y al frente, ocho. Muy bien. Vuelvo al centro. Estos fueron nuestros ejercicios de actividad física utilizando las técnicas del Tai Chi. Recuerden siempre utilizar una ropa cómoda en un lugar adecuado y bajo la supervisión de un instructor. En vida activa de la Fundación Santa Fe estamos preparados para que ustedes vengan y desarrollen su actividad física y estén siempre en buena salud. Muchas gracias. Nuestra institución. Conozca la nueva clínica especializada en el tratamiento del pie diabético y salvamento de la extremidad. La clínica del pie diabético y salvamento de la extremidad CPBSE hace parte del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá desde principios del 2013 y fue creada con el fin de brindar una atención especializada a personas con pie diabético que estén en riesgo de perder la extremidad por diferentes causas. La clínica de pie diabético entonces es un grupo multi e interdisciplinario que trabaja en función de la mejoría del pie diabético. Estamos desde hace seis meses con una intención, un objetivo claro que es hacer educación al paciente y a la familia en un primer escalón de la enfermedad que es la prevención. Estamos enfocados en un segundo escalón que es tratar la úlcera diabética y en este sentido pues nos involucramos todo el equipo y estamos con un objetivo básico también y es que el paciente que ya está lesionado y que ya está amputado hacerle rehabilitación. La diabetes es una enfermedad de altísima frecuencia y todos los pacientes diabéticos sin distinción deben por lo menos así como se hacen un examen cardiológico al año y así como se hacen un examen de riñón al año y un examen de ojos al año deben hacerse un examen del pie anualmente. En ese examen del pie les vamos a ofrecer un diagnóstico vascular, neurológico, ortopédico e infeccioso con una metodología de análisis y con una secuencia en donde todo el grupo va a analizar el paciente y vamos a ofrecerle la mejor alternativa. Para dar cumplimiento a ello, la clínica del pie diabético y salvamento de la extremidad fijó dentro de sus objetivos la realización de un diagnóstico oportuno, clasificación, tratamiento, rehabilitación y seguimiento del pie diabético a través de un trabajo interdisciplinario con diferentes áreas de la institución para la prevención y el manejo de la enfermedad educando al paciente y a su familia. Hospital Día, una opción para el tratamiento del adulto mayor. El Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con un centro para el cuidado y rehabilitación integral del adulto mayor. Es un programa de asistencia global en escenarios intra y extra hospitalarios que da cobertura integral a la problemática asistencial del adulto mayor y su familia tanto en el área de la salud como en el entorno social y cuenta con un programa de estimulación cognitiva resaltando la importancia que tiene para nuestra institución el bienestar y la seguridad de nuestros pacientes. El programa de estimulación cognitiva es un programa que lleva más o menos 5 años está dirigido a pacientes con diagnóstico de deterioro cognitivo o de demencia en el que se busca básicamente que esas personas con esos diagnósticos pues logren mantener por lo menos ya sea desde actividades básicas de la vida diaria lo que es alimentación baño vestido hasta ya programas en los que uno busque realmente algo de rehabilitación cuando tienen problemas cognitivos. Nuestro buzón formule sus preguntas de salud nuestros profesionales responderán. ¿Por qué se llama pie diabético? La diabetes es una enfermedad general la enfermedad afecta desde la cabeza hasta el pie es decir el diabético es un paciente que el nivel de azúcar si se puya el dedito y le sale alta es un azúcar alta en todo el sistema orgánico entonces todo el sistema orgánico se daña se daña el sistema neurológico se dañan los ojos se daña la parte motora la parte respiratoria cardíaca digestiva urinaria genital en miembros inferiores se dañan las arterias los nervios la piel los músculos los huesos es una enfermedad general ¿por qué se hace el pie diabético y no por ejemplo la mano diabética? de hecho la causa más común de daño en el pie es la neuropatía diabética y cuando el paciente pierde la sensibilidad al tacto o a la presión y se le anestesia el pie él no se da cuenta cuando camina que el pie se le está lesionando entonces esta neuropatía diabética puede ocurrir en otros órganos puede ocurrir en el sistema respiratorio cardiovascular digestivo genitourinario puede ocurrir en las manos pero con los pies que es nuestro órgano locomotor y si el paciente tiene sobrepeso y cuando el paciente apoya sobre el piso y se desplaza caminando la estructura que más está sufriendo son los pies uno no camina con las manos entonces las manos aunque tienen diabetes y pueden tener también neuropatía diabética y enfermedad arterial en las manos pues no se lesionan mucho porque no las estamos apoyando en cambio el pie sí y cuando el pie se lesiona desde la piel hasta el hueso pues la posibilidad de que se abra una lesión encima o debajo o en cualquier sitio del pie entre los dedos por ejemplo puede ser el foco de entrada de una infección y eso agrava el problema es por eso que los pies son tan lábiles y es por eso que los pies pues son el órgano que más se deteriora en un paciente diabético en este momento sabemos que cerca del 30% de los pacientes con diabetes van a tener una úlcera del pie y esto pues hace que tengamos que tomar medidas porque cuando este pie de un paciente diabético yo lo cuido jamás se va a lesionar y jamás se va a volver una úlcera y jamás va a tener una gangrena y jamás se va a amputar pero si yo lo descuido en el momento menos apropiado este pie se va a abrir y ahí comienza el dolor de cabeza para el paciente siempre que se produce una úlcera en un pie todos los diabéticos tienen en su cabeza ¿será que me voy a amputar? ¿o será que me voy a morir por una úlcera? así sea mínima siempre el diabético tiene la idea de que por tener diabetes su pie va a terminar en amputación esto lo queremos cambiar queremos salvar los pies y por esto es la clínica y al tener un grupo especial de manejo seguramente vamos a lograr que estadísticamente las úlceras del pie disminuyan que es lo que queremos realmente nos invitamos a consultar más información en salud en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter nos esperamos en nuestra próxima emisión de Salud Vital el magazín de la Fundación Santa Fe de Bogotá de Salud Vital No.